Música Martes más intenso que persona con corazón roto. Que el tiempo sana un corazón roto, pero no la ventana de esa cualquiera. Yo soy Dania Bustamante. Yo soy Valeria Gómez. Y yo soy Arianna Suárez. Bienvenidos a Un News, mis llaves en noticiero digital de Cato Media. Veamos los titulares. Sigue el lío en Venezuela. Sendas protestas el día de ayer y detenciones el día de hoy escalan las tensiones en el país de Simón Bolívar. Tanto así que hasta Elon Musk se metió en el asunto. Un nuevo concepto sale de la boca de la ministra del Interior, Mónica Palencia. Resulta que estamos ahorrando vidas humanas. ¿Será que hay dos por uno en Sálvense Quién Pueda? Pero el ahorro no es tal. Víctimas en un asalto a un bus interprovincial y una masacre en Petrillo nos recuerdan que Ecuador está faltante de autoridades competentes. Venezuela sigue dando de qué hablar. Sobre todo porque el día de ayer la cosa parecía medio tranquila hasta que el CNE, desde ese país, decidió no solo declarar ganador a Nicolás Maduro, sino darle de una vez las credenciales. Por más insano que parezca, cuando aún faltaba 20% de escrutinio, esto provocó protestas en diversos puntos de Caracas. Protestas que no estuvieron lideradas por ninguna persona política en particular. Y no fue sino hasta entrada a la noche que María Corina Machado, principal opositora del régimen, llamara a una marcha para hoy. Eso acompañado por una declaración oficial de Edmundo González, quien, por si acaso, era el candidato presidencial de hecho. En las últimas horas tenemos reportes de personas fallecidas, decenas de heridos y detenidos. A las fuerzas de seguridad y a nuestra fuerza armada los instamos a respetar la voluntad de los venezolanos. Bienvenidos, señor. Ya era hora de que se haga presente en la vocería principal de su propia candidatura. En todo caso, la oposición lanzó hoy su propia página donde están subiendo el 73% de las actas que han obtenido, en las que, según ellos, se va a demostrar el fraude del régimen. Lastimosamente, hay que tener cédula venezolana para acceder a dichas actas, pero se puede decir que el trabajo de ingeniería en la página es brutal. Lo que también es brutal son los enemigos que se está ganando Maduro. El Nico está recuperando su viejo estatus de dictador, que tan a pulso se ganó a inicios de la década pasada y se enemistó con Elon Musk. Nuestro nuevo archienemigo, el célebre Elon Musk. Musk, va por el litio de ustedes, pueblo argentino. Ya controla Ecuador. ¿Quieres pelea? Vamos a darle a Elon Musk. Estoy listo. Soy hijo de Bolívar y de... Y, por supuesto, Elon contestó con el mejor español que sabe. Ustedes pongan en los comentarios cómo pronunciar lo que dijo Musk. Mientras tanto, la comunidad internacional continúa ponderando. La Casa Blanca emitió un comunicado pidiendo transparencia y el expresidente de Argentina, Alberto Fernández, está haciendo lo mismo. Mientras tanto, la protesta programada por la oposición en Caracas se ve masiva. ¡Soy hijo de presidente! 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 La cosa no se ve bien para el chavismo, aunque tampoco hay mucha certeza de lo que pueda pasar. Después de todo, el ejército ha ratificado su apoyo al régimen, un clásico de los gobiernos totalitarios. Y de momento solo queda esperar una solución que no termine con víctimas mortales. No llegué a la noche o a la mañana. ¡Ay, voy a ser presidente! ¡Ay, qué bonito! Pero al menos estamos ahorrando, aunque no plata. La ministra del Interior, Mónica Palencia, dio una rueda de prensa junto con el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo. En teoría, esta rueda de prensa era para demostrar los resultados en defensa que ha obtenido el gobierno. Bueno, digamos que la ministra se sacó un concepto un poco raro del sombrero. Según ella, estamos ahorrando. Y al 2024 estamos en 3.508. Representa un ahorro en vidas humanas. Afortunado. Mmm, ya, ya. Estamos ahorrando vidas. A ver, necesito entender el concepto. Por ende, voy a hacer algunas preguntas. ¿Cómo funciona eso exactamente? ¿Dónde se consigue crédito para vidas? Hay descuento en Black Friday. El ahorro de vidas se hace en función de cuántos entregamos a la violencia. Y si hay ahorro de vidas, ¿cómo estamos en gasto? ¿Cuántas vidas hay que pagar hasta saldar la deuda? Y más importante aún, ¿por qué tenemos a gente tan brillante en el gobierno? Pero lo peor es que ese ahorro no se siente. Pero el horror, sí. Hoy amanecimos con las horribles imágenes de un asalto a un bus interprovincial en El Oro, en el que dieron víctimas mortales después de un asalto. Las imágenes son horrorosas y desde luego no las podemos poner aquí. En todo caso, eso no fue lo único. Hubo una masacre en una mecánica donde se reparaban camiones. Cinco personas fueron brutalmente masacradas por armas de fuego. Así estamos, así vivimos. Pero hey, al menos nuestra asamblea está trabajando. Veamos qué hicieron para aumentar la urgencia de una intervención policial y militar en las calles. Nuestra postura como bancada oficialista, la bancada ADN, será rechazar el procedimiento eleccionario que se ha realizado en Venezuela. Olvídalo. Piénsalo bien cuando te vas a meter con Venezuela. No voy a mírame a los ojos. Ustedes pórtense guapos en los comentarios y pongan F en el chat por Ecuador. Y si no, alegrense con este perritón. Un gran abrazo y nos vemos mañana. Chau. 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 Chau.